3 a 0 la pizarra favorece al equipo rojo que ha comenzado con todo el día de hoy martes de recompensa carrera de los caballeros por el equipo rojo el campeón de la cuarta temporada de dallas texas neighbor herche y por el equipo azul una leyenda el vaquero que el vino de rentería concentrados listos 3 2 1 y los caballeros saben que esta semana es complicada estar en riesgo y de una vez le digo a todos ustedes que el domingo será de eliminación y un atleta un caballero se retira eliminado de la competencia ayer se definieron las capitanas de ambos equipos por el conjunto rojo ya y la pérez la maquinita y por el equipo azul raquel bequera neide llega más rápido al área de la verdad a trabajar con los esféricos muy bien derriba el vaquero derriba neide no te quedes corto vaquero métele fuerza ahí le queda uno al vaquero le queda uno al aid el sombrero ponganle el sombrero primer punto del equipo azul 3 a 1 la pizarra saquen todas ponganlas ahí de primero y váyanse moviéndolas diagonal también lo que yo dije que te hiciste fue que te echaste un chingo si o sea todos susana y yo estábamos así tirando ahí muy pegados que pasa cuando tú no pegados tienes la pega aquí ajá y no puedes y no te dejas ajá y te haces esto y sale el ángulo más y que también es difícil tú hacer un ángulo así que suba así que así total pero sí fuera Gracias por ver el video.